Bueno, yo creo que el momento docente es una actividad, una experiencia muy importante porque es el, digamos, la oportunidad para que eso que llamamos la comunidad académica o nuestros colegas, nosotros todos los días estamos corriendo de un lado para otro, haciendo miles de actividades dentro de la universidad y tenemos muy pocas oportunidades realmente de conversar con nuestros colegas, con los demás profesores y discutir una cantidad de asuntos que uno en el momento docente se da cuenta que esas inquietudes son muy comunes y que hay mucha gente que ha tenido experiencias similares a las que uno ha tenido y cómo las ha afrontado, cómo las ha resuelto, yo creo que esa es una experiencia indudablemente muy, muy provechosa y creo que la universidad en eso ha tenido un gran acierto en, digamos, institucionalizar esa posibilidad de intercambio, digamos, como tan vívido, tan real sobre los temas, digamos, de lo que es la actividad docente. ¿Por qué es importante que los profesores estemos actualizados y que estemos al día? Porque definitivamente esa actualización es la que nos permite hacer mejor las cosas que estamos haciendo. No tiene ningún sentido que nosotros nos quedemos con las experiencias, con el quehacer y con las técnicas que aprendimos hace 20 años, con las que nosotros aprendimos. Pues yo creo que precisamente porque todas las experiencias que uno pueda tener para seguir aprendiendo a ser un mejor docente y entender que ser docente no es simplemente transmitir información, sino vincularse con los estudiantes, pues son experiencias que nadie debería perder más si precisamente queremos ser profesores que vayan más allá de eso, de ser transmisores, sino que queramos ser maestros en la vida de nuestros estudiantes. ¡Gracias!